Hace unos momentos publicamos esta nota en nuestro portal, en www.cidnoticias, en Claro y Directo MX, en el portal de noticias sobre esta preocupante, muy preocupante situación que está viviendo en la frontera. No es desconocido, creo que después de lo que pasó en Bavispe, en Sonora, con la familia LeBarón, lo que ha estado pasando en Tijuana, la espiral de violencia que vive Chihuahua, la espiral de violencia que vive Tamaulipas, no de ahora, pero que ahora está verdaderamente fuera de control con este combate frontal que tiene el cártel del noroeste con las Fuerzas Armadas. Ayer nada menos hubo un enfrentamiento muy fuerte allá y ahora, a pesar de que se supone hay una vigilancia especial en la zona fronteriza por estas condiciones de violencia, se supone, bueno, pues la verdad es que está sucediendo todo lo contrario, la delincuencia no tiene límites y tampoco tiene problema alguno la delincuencia para operar con total impunidad ante el repliegue de las Fuerzas de Seguridad en todos los niveles, porque la instrucción es no usar la fuerza. Paisanos están documentando y difundiendo en redes sociales los angustiosos momentos que tienen que padecer al cruzar la línea fronteriza y llegar a su país, a México. Apenas cruzan porque vienen en sus camionetas, en sus coches con placas de Estados Unidos y comienzan las persecuciones por parte de delincuentes que los interceptan para cobrarles la cuota de paso. Están cobrando una especie de peaje por entrar a México para quienes lo hacen por tierra. Desde 500 a 700 dólares es la extorsión que están cobrando los delincuentes con toda impunidad en diversos cruces fronterizos allá en Nuevo Laredo. Según el Twitter de arroba lpueblo2, es la imagen que les estoy compartiendo para quienes nos ven en redes sociales y para quienes no nos ven en redes sociales y nos escuchan en radio quieren pasar a nuestro portal o a nuestras redes sociales en Claro y Directo MX pueden ver este video que registró una familia que esta semana, este video corresponde a un cruce que se llevó a cabo el miércoles pasado en Nuevo Laredo. La familia entra, cruza, se ve el momento en el que salen de la garita, salen de la instalación federal para incorporarse a las avenidas en México, en Nuevo Laredo y de inmediato comienzan a ser perseguidos por una camioneta. Esta familia que documentó este video y lo subió a redes sociales logró escapar. ¿Saben qué tuvieron que hacer? De verdad es increíble, nos tendría que doler muchísimo esto y no pasarlo nada más como una anécdota. Esta familia la libró porque dieron vuelta y se regresaron a Estados Unidos, se volvieron a internar a Estados Unidos, por eso no fueron extorsionados. Pero otras familias han reportado que apenas cruzan en la avenida Luis Donaldo Conocio, que es una de las más importantes allá en Nuevo Laredo, instalan retenes a cualquier hora del día estos infames y les quitan de 500 a 700 dólares. Díganme por favor, díganme por favor, si no tendría que darnos vergüenza, nos tendría que caer la cara de vergüenza de no tener condiciones, no generar condiciones de recibir a nuestros familiares que vienen a pasar las fiestas y lo primero que sienten así pisando la tierra mexicana es que ya está la delincuencia sobre ellos. Díganme si no es para que nos caiga la cara de vergüenza, pero bueno.